Recibimos a parte de la directiva del Patronato de Lucha contra el Cáncer, encabezada por su presidente, el doctor Silverio López, y nos acompañan Luis Emilio Guerrero y Luis Rodríguez. Buenas noches y gracias por aceptar estar con nosotros en un día tan especial y tan de ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Luis, Silverio, Guerrero, tenemos mucho de qué hablar. Vamos a ver cómo podemos comprimir un poquito todo lo nuestro. Pero vamos primero a decirle a nuestra gente cómo funciona el Patronato de Lucha contra el Cáncer. Bien, el Patronato de Lucha contra el Cáncer funciona como una familia con intereses particulares en prevenir y luchar contra el cáncer. Porque eso no lo consideramos una familia unida por un mismo objetivo. Bueno, ya que mencionas prevención, ¿qué actividades hacen ustedes para la prevención del cáncer? Mire, actualmente nosotros hacemos charlas, hacemos charlas, hacemos operativos médicos, damos volante en algunas actividades, participamos de ferias, etc. Y de esta forma ustedes le llegan a la gente dándole información de qué deben hacer para la prevención, qué se debe hacer para la prevención del cáncer. Mire, nosotros mantenemos una dinámica permanente de información hacia el paciente. Cuando no estamos en las actividades de prevención con los exámenes médicos que se realizan allá mismo, en los consultorios nuestros, estamos buscando informaciones, material para dar conferencias, charlas, a nivel de clubes, de juntas de vecinos, de escuela y de donde nos lo soliciten. Aparte de eso, como la prevención es lo más importante en el trabajo nuestro, porque nosotros no quisiéramos tener que pagar como lo estamos haciendo la cantidad de tratamientos médicos, sino prevenirlo, evitar que a la gente le dé. Pues nosotros, para eso, dentro del patronato, dentro de ahí, mantenemos la labor de mamografía, que realizamos de modo permanente, a un bajísimo costo, y aún así la persona que no pueda pagar ese bajísimo costo no tiene que pagar nada. Pero, ¿dónde, doctor? O sea, ¿tiene una oficina? En este momento lo estamos realizando, donde provisionalmente tenemos instalado el patronato, que es en la calle 16 de Agosto 119, a una esquina de la Duarte, a una esquina del Liceo. Pero que estos consultorios y esta labor solamente está de modo provisional allí, porque todos nuestros sueños, toda nuestra fuerza, todo lo que nosotros pensamos ofrecer a los pacientes, especialmente a los más pobres de este pueblo, lo haremos en el edificio que ya comenzamos, en la unidad oncológica del patronato contra el cáncer. De modo que, aparte de eso, de la prevención, tenemos los pacientes que ya tenemos que, por ejemplo, referir... Pero antes de pasar con los pacientes, quedándonos un poquito en la prevención, de esas personas que ustedes le permiten y que tienen un servicio de mamografía y todo, ¿qué costo Luis tiene para una persona que quiera hacerse su mamografía? O los estudios, ¿qué otros estudios hacen ahí? Sí, bueno, primeramente, dar la gracia por dejarnos participar en el programa a todos y al pueblo. Te quiero decir que nosotros, aparte del costo que es relativamente subsidiado, si podríamos decirlo así, porque solamente un costo de 400 pesos, también podríamos decir que... ¿Qué cuesta 400 pesos, Luis? La mamografía, la mamografía, que incluso no, pero ni siquiera los gastos, porque nosotros lo que hacemos es que subsidiamos. Correcto. En sentido general. Otra cosa muy importante, que nosotros duramos un mes, en el cual, principalmente el mes del cáncer, en este mes siempre damos servicio, hacemos operativo de semana, por semana, todo gratuito, todo gratis. ¿Y cómo ustedes descubren eso, Luis? Bueno, gracias al pueblo, gracias a ustedes, los comunicadores, gracias a todos los que son generosos, y a las muchas ayudas que nosotros podemos recaudar, tanto mensualmente como cuando, con esta cena que fue este mismo año, fue un éxito, la cena de shock que hacemos. Esos recursos que nosotros recaudamos ahí, son exactamente para la prevención, y para atender a los pacientes de cáncer. ¿La gente necesariamente tiene que esperar que ustedes hagan esas actividades, escenas, para aportar al patronato, o ustedes tienen algunas personas que tienen cuotas fijas, ¿podría alguien motivarse a hacerlo eso? Mira, diariamente, ya para pasarle a lo de Emilio, diariamente, nosotros recibimos aporte, nosotros no, bueno, hasta el Estado, que es lo que es el que menos nos aporta, que aporta 28 mil pesos todavía mensuales, que es lo que aporta, aporta, todo, todo, desde el más pequeño hasta el más grande, van, hay mucho aporte también anónimo, hay personas que van de escasos recursos, hasta 100 pesos, hasta, por ejemplo, los otros días, nos sorprendimos a una persona que hizo una promesa, y la promesa que hizo fue que el primer sueldo que cobrara en un sitio lo iba a donar el patronato, y fue lo llevó, oye, de nada, fue y donó el cheque, fue y lo donó, entero lo donó, tú te imaginas una gente que dura dos o tres años en trabajar, hasta eso, el patronato, el pueblo de Moca es muy generoso, y sabe la causa, además, le tiene mucha confianza al patronato de lucha contra el cáncer, porque sabe para qué son los recursos. Entonces, las personas en general que tengan escasos recursos, y quieran entrar en el mundo de la prevención, que es lo correcto, y es lo que a ustedes han llamado a que sea lo primordial, solo se acercan al patronato, y le piden los servicios de mamografía y todo eso, ¿cómo se hace eso? ¿Ustedes tienen médicos? Porque yo quiero hacer una mamografía, pero, ¿y la indicación y todo eso? Mira, nosotros tenemos en la unidad oncológica, como nosotros le llamamos, que ahí nosotros tenemos médicos, tenemos ahí el doctor Abel Santana, tenemos al doctor Amin Jiménez y su esposa, tenemos a Yudelka García, tenemos ahí a la doctora Zamboy, la doctora Rudelaina de Jiménez, la doctora Holguín, perdón, tenemos también médicos externos, esos son los médicos que van al patronato a brindar su servicio, a brindar, que no es, no se le paga, porque lo que le damos es, eso es, eso es, es honorífico, pero también tenemos el apoyo externo del doctor Inácio Guzmán, de la doctora Peña, del doctor Ben Cosme, y otros médicos que también han facilitado su servicio, para que nosotros enviemos a su consultorio pacientes, y ellos dan ese servicio gratuito. Ok, entonces, esa es la que está en la 16 de agosto, que el doctor apuntó. Sí, sí, ahí damos todo. Ustedes están pensando, y ya tienen la estructura encaminada de un nuevo local, usted me iba a decir algo de eso, doctora, ahorita. No, que es un sueño, que casi casi es realidad. Iba a decirle, con respecto a eso que decía Rubí, que no, no hay un médico, ni una institución médica en Moca, que cuando nosotros necesitamos un servicio para uno de esos clientes que nos están pidiendo auxilio, y que necesitan de una especialidad, no hay un solo médico, ni entidad que nos diga no. Moca se ha portado muy bien. Nosotros estamos muy satisfechos con eso. Toda persona que se acerque a nosotros, hasta ahora, gracias a Dios, se le ha dicho sí. La palabra no, no existe entre nosotros. Si una gente va donde nosotros, es porque no tiene, porque no tiene los m... El asunto es que a todo el mundo se le atiende, con mucho amor. ¿Y el sueño del nuevo local? Mira, el patronato, sus miembros, porque el patronato es un nombre, sus miembros, tiene un compromiso moral, ante Dios, con su pueblo, porque la gente, hay gente que ha dado ayuda considerables, y hay gente que cuando nosotros le tocamos las puertas, siempre están abiertas, gracias a Dios. Ustedes también nos han brindado su apoyo siempre, y siempre nos han puesto a la orden, y eso, nosotros como personas, nosotros debemos ser agradecidos, porque, a la hora de juzgarnos, nosotros queremos que nos juzguen por lo bueno que hacemos, no por lo que dejamos de hacer. ¿Cómo se forma parte del patronato? Sí, fácil, llegando ya. Sí, antes de decir parte del patronato, me gustaría, no sé, vamos a pasar a otro tema, decir, ¿por dónde va la fase de la construcción del local? ¿Qué es lo que ellos, entiendo que han estado insistiendo? Sí. Le voy a decir algo, una muy buena noticia, nosotros ya estamos en la fase, ahora mismo, estamos, ya comenzamos a trabajar, con lo que es el encofrado, o lo que llaman la loza, del patrón, del nuevo local, del patronato de lucha contra el cáncer, una loza que posiblemente anda alrededor de los 3 millones de dólares, y ya en este mes, nosotros pensamos que la vamos a tener tirada, porque son más de 700, más de 720, más de 700, específicamente no tengo el número, pero de losa, vienen siendo 800 y algo metros, todo total, con lo que tiene que ver con viga, y todo el vuelo y todo eso, viene alcanzando más o menos el 800 y algo, de vaciado, y eso, si Dios quiere, ya a partir de esta misma semana, se comenzó ya a trabajar con la losa, que ustedes próximamente podrán ver, ya el edificio, podríamos decir, techado, eso es lo que, en ese nivel es que estamos nosotros, gracias al pueblo mocano. Y cualquier persona que se anime, y pues tenga su aporte, también puede llegar a la oficina, y hacerlo libremente. Sí, porque te voy a decir algo, en este momento, recuérdese que la construcción, después del vaciado, nosotros hemos ido, primero con los dos telemáticos que se hicieron, ahí están, ahora con ese vaciado, que gracias a Dios, con los aportes anónimos también, con los aportes, después del pacto del matón, hay gente que no han dado, atado de varilla, hay otro, y entre otras cosas, a excepción de lo que nos hicieron ahora, en este fin de semana, que hoy se metieron, y se nos roban como uno, ya, nos robaron, nos robaron con un atado de varilla, y nos llevaron hasta la funda de cementerio, pero eso es parte, ni el patronato, eso es parte, eso es parte de nosotros, eso también lo vamos a pedir a Dios, que lo ilumine, que lo perdone, que lo perdone y lo ilumine, porque ahora, déjame decirle algo, nosotros queremos hacer un llamado, a las ferreterías, y a los maestros constructores, y a los ingenieros, ayer nos robaron, nos robaron el fin de semana, casi un atado de varilla, y nos robaron funda de cemento, pero eso que roban, salen a venderlo, venden a las ferreterías, de algunos lugares, venden a los, lo venden como hierro, fundan, entonces lo que nosotros le solicitamos, que esas personas, a las metaleras, que esas personas, que van a venderle, no se lo compren por Dios, porque le han robado el sudor, a muchas gente, que lo han donado, pero sobre todo, es algo que, es algo que nosotros ayudamos, es un desprendimiento, que nosotros hacemos, para ayudar a la otra persona, y esa persona, que Dios lo perdone, porque lo ha hecho inconscientemente, sabemos que sí. Bueno, ¿cómo se forma parte del patronato, entonces? Mira, muy fácil, con vocación de servicio, allí nosotros, tenemos las puertas abiertas, para que, para todo el que quiera pertenecer al patronato, y que pueda ayudarnos, a servir, ayudarnos con los enfermos, nosotros, necesitamos personas, que nos ayuden, necesitamos personas, estamos involucrados, en un sueño, en un sueño, del doctor Silberio, que él dijo una vez, que él no quiere morirse, sin ver ese edificio, pero tampoco queremos, que cuando lo terminemos, el año que viene, se nos vaya, para pertenecer al patronato, es fácil, solamente tener la voluntad, nosotros, nos reunimos, quincenalmente, y, bien, solamente hay que llegar, con la disposición de servir, nos reunimos, donde mismo tenemos local, en un sueño,